Gracias. 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 ¿Puedes saber si quieres? ¿Puedes saber si quieres? Pero, a partir de estas preguntas. ¿Cómo te preguntes? ¿Cómo te preguntes? ¿Puedes preguntes? ¿Puedes preguntes? ¿Qué es lo que se puede hacer? y en la 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 y y y y y y y y Y a la gente dice que si no se puede hacer nada, No, 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 no. en este caso, en este caso, nos vemos en este caso, la y 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 ah ah y la vida Más información que no se puede ver el video. ¿Qué es lo que se puede ver? 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 ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, 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 oh! y 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 que vede gatti no guayne sana ha va a tener aquí ya va a tener aquí ya va a tener aquí y 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 la 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 el el dato son el 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 y 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 se y y y y y ¡Gracias! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. Gracias. 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 si te quiere? ¿No te quiere decir que no? No, sir... ¿Puedes decir que no? No, no... Sí. Gracias. 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 Bye. Bye.